bueno chicos despues de lo del capitulo anterior ya podemos decir que bueno que me de un poquito de rigi pero no 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 nada pasa a hacer asi que hoy vamos a hacer esta parte que esta muy dificil bueno intenta pero yo digo hoy estoy motivado para hacer esta parte porque me esta turbiendo ya me esta turbiendo estoy esperando a que se cague aquí porque la anterior aquí bueno vamos a buscar primero las balicas ahora esperamos que el tipo venga para ahorcarlito para comermelo acá acá me vieron muerto estoy muertesimo rayos ok tengo que esperar un poco más un poco más para atrás porque si lo hago acá me van a ver 30.000 30.000 personas vamos por aquí vamos por aquí cállate 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 el mono con bigot ay maté alguien con bigot ahora me siento mal perdón así así es que acá vamos a ver a ver ahí está ahí está la persona ah ahí está sabes que venían que iban a venir dentro de los números no 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 ay ay dios ay dios mio ay dios mio ay dios mio Estoy turbiando Me he turbiado Me he turbiado Me he turbiado Pebecita Perdón Con esas cosas que dije yo Ven aquí por eso Ven aquí Ven aquí Ven aquí Choro Te voy a dar un regalo De navidad chaval Si Un momentito Mira ¿Y qué? ¿Te gusta que estén cerca? Están cerca ¿Cómo me veo? What? ¿Qué? 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 No Sí Para Para Suerte Atrás tuyo Feo Ay Tranquilo viejo Que te quedes Quieto No No Que control Pero si apreté Apreté círculo Apreté círculo Que me estás contando Bueno vamos Ok vamos Mantente abajo No se cuantos mas hay Este malogrito Como si fuera No se Antonio en el ultimo dia de clase No se cuantos ma ¿Cuántas veces tengo que apretar el botón triángulo para agarrar? ¿Cuántas veces tengo que apretar el botón triángulo? ¿Cuántas veces tengo que apretar el botón triángulo para agarrar? ¿Cuántas veces tengo que apretar el botón triángulo para agarrar? ¿Cuántas veces tengo que apretar el botón triángulo para agarrar? ¿Cuántas veces tengo que apretar el botón triángulo para agarrar? ¿Cuántas veces tengo que apretar el botón triángulo para agarrar? ¿Cuántas veces tengo que apretar el botón triángulo para agarrar? ¿Cuántas veces tengo que apretar el botón triángulo para agarrar? ¿Cuántas veces tengo que apretar el botón triángulo para agarrar? Ahí hay alguien Creo Como ven el blindado por ahí Tenía que tener suerte yo, ¿no? Apreté en el botón que no era Tenía, corre Yo que pensaba Ok Los perdí Creo Claro A ver Uf, toma agua Que sí me da, boludo Ven acá Ahogamento nivel 37 Sigue investigando Vamos Vamos Si me gusta Vamos, vamos Tú puedes Vamos Eso Te ganaste un sueldo, amigo Buenas gracias ¿Dónde lo dijiste? Ahí tú Dale Háganos salir Vamos Vamos a salir Túpalo Me hiciste salir, ¿eh? Tonto Ahí viene la parte difícil otra vez Ok, vamos Ok, vamos Mantente acá No sé cuántos más hay Voy a intentarlo aquí Lo que vengan a investigar Pero no Tengo que esperar a que todos vengan a investigar Acá Y aquí los agarro Porque Si no, es muy duro Ok, vamos Ok, Eli Desea mi suerte Muchas gracias por decirme No, vamos No, vamos Acá, acá, acá Claro que sí, guapí Quítate, Eli Pero es que no ¡Ay! ¿Qué más? No quiero morir Vengan Vamos No, vamos No, vamos Reina. Reina. Estoy silencio Estoy callado porque No quiero pasar Falta ese Dos Ahí sí Hola Adiós Hola Dios Jesús y María y José Lo que me gusta esta cosa Excelente husky Ok vamos a Recargar esto Ya está Voy a poner Tranquilidad Tranquilidad Me estaba turbiando ya Bueno vamos Dios lo que me ha costado esta locura Cuantos intentos dos no En este capítulo Dos o tres No me lo creo Corre Corre por la gorra 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 Ay Dios Es inmune Que rico Ok ya pasamos A la segunda Fatia de pelea No que me costó La primera Dios mío Aquí feo Aquí Si te asomas Te agarro Mira si Te lo mostraré O rayos Viste la demostración Muy bien Hello Chúpalo 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 No No ¿Qué botones? Ya me estoy turbiando Yeah Ya me estoy turbiando No No Eso fue intenso Ya se acabó Se acabó Por aquí ¿no? Ah por aquí no Pero vamos a ver Por acá Por aquí No hay nada No hay no roto Dios Es que ahora con O sea Yo aprieto círculo A veces Y me sirve Apreto triángulo Y me sirve Entonces ¿Cuál es el botón? Por el cuadrado Seguir poniendo cuadrado No Será triángulo Yo no me doy cuenta Vamos a seguir Investigando Por aquí Por acá Por aquí Yo no voy a investigar La parte de allá Lo mismo Ok Mejor investigar Por acá No sé Ya estoy turbiándome Que no quiero dejarme cosas ¿Ok? Y aparte que no quiero perder mucho Porque si no me turbeo Hay agua Ah Cool Ok Permiso 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 Muchas gracias Permiso Que te quites Muchas gracias Poquito a poquito Poco a poco Poco a poco Muchas gracias Ok Vamos a investigar La parte de allá Pues acá no hay nada Acá hay agua Así que vamos a ver Allá Estoy medio herido Pero no importa Me imagino que ya habrá punto en control Y si hay MSX A que acá no había nada A que no había una ventana Y ya Una ventana Y ya Entonces por ahí Y es por allá Sí o sí Acá ni nada ¡Eh! ¡Lo sabía! Estamos ahora sí Para allá Hay algo ahí Que todavía no sé Para qué sirve Eso ¿Para qué sirve? ¡Uh! Me gustó A ver Salud máxima No quiero Salud de curación Me gusta Debido de las armas Ok Maestro de las armas Usa las armas Para salvarte Cuando te agarras ¡Uh! Me interesa La de salud máxima Y esta Después la de más Cuando se me cante el pipí Cuando se me cante el orto Cuando se me cante el El chocobol Ok Vamos a seguir Con el chococrisp Que hay que nadar Ya sabemos Que no sabe nada Así que cool Ajá Ok Ok Por aquí Tiene nada Círculo para sumergirte A ver Sí pero como Tres segundos Me sumerjo Ah ok Guata ¿Eh? ¿Cómo sirve aquí abajo? Ah no Dale Hay una forma De ir más rápido Círculo Ok Ok Ya sé como Subergir No es cool Guay Ok Por aquí No es 100% Entre algunos Vamos a ver acá Por abajo No por aquí Oh mira Por aquí No me hago Abo No hay nada Nada Para abajo otra vez Ok Eh Tenemos que bajar Bucear Para Llegar ¿No? Pero no quiero que se me haga el señor Así que por eso Subo poco a poco ¿Tú subir? Cool ¡Wii! Estoy bien Ah hola Pasate por ahí Es cool Vamos a buscar Por acá A ver si hay algo Este tipo de ese Como que ¡Uh! ¡Uh! Le digo Sube Ok Por aquí No hay nada Vamos a subir ¿Qué funciona? No Está abajo Ok Está contrabandito Ajá Y tu papá Va a leer Esto No No te voy A dejar Tranquila Ah Es verdad Acá No hay nada ¿Verdad? Vamos a checar No me iré a ninguna parte Eu Este igual existe Ok Ahí droga Aquí Un símbolo Aquí Eh Y un símbolo Aquí abajo ¿Habrá algo? No te muevas ¿Qué te quita? Déjame Oh yeah Pero no Agárralo 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 Ya lo agarre Creo que sí Vamos Espérate Que me ahogo No puede ser Ay 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 Se me ahoga Se me ahoga el niño Para abajo otra vez Para izquierda Y aquí Agárralo Todavía No Si yo lo agarre Todo Acá También Esto Con el momento De cruciar nada A ver si te eso Ah oh No hago No hago No hago No hago Una cosa de cruciar nada Espera ¿Cómo es? Porque aquí no puedo Ahí voy A ver Es este ¿No? Si yo Ok Creo que es este Cool Hay algo allá abajo Es un callejón Sin salida ¿Eh? Si Exacto Pero encontré Por lo menos algo ¿No? Creo Eww Bueno Tengo que buscar algo Para Agarrar Y que Eli suba Y agarre La escalera ¿Ves? Lógica pura A ver Ah mira Aquí Para atrás Para atrás Y para Ay me choqué Para atrás Para atrás Para atrás Para adelante Y para atrás Para adelante Para adelante Y para atrás Dale Eli Para adelante Y para atrás Para adelante Y para atrás Eli Eli Móntate acá Sube ¿En serio? Eli Bien El agua Está fuerte Y yo Aguanto Una niña De no sé Cuántos kilos Que no me choco Yo Que yo soy inmortal Bueno Tú eres inmortal Bueno No importa Poneme la escalera Bolido Hey Poneme la escalera Ah Pensé que me iba a abandonar Así me gusta Lentamente Y Chompotlo Eso Vamos Listo Subimos Si Trabajo en equipo Chócala Yo quería ser amigo tuyo Muchas gracias por Por dejarme En la En la En la niña En el En el En adulto Son No sé Ok Vamos Nos vamos Y yo Creo Esperate Déjame Antes de salirme A la luz A la luz Al final del túnel Que ya quiero salir Porque ya estoy cansado Sube Vamos La luz Al final del túnel Que ricura Lleno de mascarita Que rico Quítatela ya Esta niña es inmortal Eso es lo bueno Y matar El gas Mira En cuanto a Tess Así es como serán las cosas ¿Quién será? No menciones a Tess Ok Bueno no soy ella Y Soy tu papito Adoptivo Repítelo Oye Lo que tú dices Bien Es que ya yo He pasado por muchas cosas Están Medio Así Sí Para correr A manejar Para chambladan Ahora que Allí vamos Wow Este sí es Sí Será más rápido Por aquí Wow Chorcot Un Que rico Que bonito Todo Nada eh Ah yo tampoco Bueno Claro que una vez Sí Pero nunca Al fondo Bueno Eli Es verdad Es mucho más fuerte De lo que crees Puede ser No importa Porque dudo De que alguno De nosotros Pueda regresar A la ciudad Creemos Quisiera que hubiera Alguna otra opción A mí también Yo ahora mismo Estuviera aquí Con Tess Buscando la armilla Llegaste tú aquí A vender droga No sé Y ahora me están diciendo Que eres infectada Entonces me turbeo Bueno Ahora vamos Cosas De la vida ¿Puedo hablar contigo? No Ok 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 por acá Eh Yo Una rana Digamos que es una rana Porque a tu Al parecer No me quería chotear Yo quería que me choteara Y no me choteate Estoy triste Ok Que hay algo Al agua Cool Es que me gusta Investigar antes de Viajar ¿Puedo hacerme algo? A ver No Nada Hay una ardilla Corriendo Como que a mí Nadie me infecta Soy una ardilla Bien pro Si una ardilla Ardillezca Como ya Perdón 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 Sí Si le destruí Aquí Perdón Pero yo a veces Habla así Y yo Yo no lo entiendo Es de saludos A ver Por acá No hay nada Algo acá Acá dice algo A ver Vamos a ver Que pasa ¿Qué? Bueno ¿Qué? ¿Qué? Hay una trampa Arriba de la casa Ok Ok Good Yuuu 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 Solamente No importa Si quieres Mira tu lucia No me importa A mí Sube Ok Me quedó claro Sube Acá no Ok Triángulo Vamos Oh yeah Tubería Con clavos Baby Mejora cualquier arma De combate Cuerpo a cuerpo Para matar a ninguno Con un golpe Uuuu Sin embargo La mejora que tiene Es cantidad de mitad Eso se puede romper Cuando se agote Su debilidad Ok Fion Fion Y Fion Así que Que venga Fion Vamos a buscar Esta tabla Utiliza tablas Para hacer huecos Ehm Ah ya ¿Cómo la subo? Ah claro Poniéndola Y después subiendo Y después agarrándola Y después Poniéndola No es tan difícil Yuuu Yuuu Ya no subo eso tan rápido Y tampoco agarro eso tan fuerte No soy tan fuerte A ver aquí Aquí vamos Hey ¿Por qué hiciste eso? ¿Puedo agarrarlo? Venía ¿Dónde se solían encontrar? Billboard Acuro Nunca estuviste aquí Sé que Y ese humo ¿Crees que sea él? Sí Bueno Vayamos Ya diría que sí Nada más ¿Qué me miras? De la vida Uy Uy Pium Por aquí A ver Por acá no hay nody Acá tampoco Acá tampoco Imagina que hay que ir por ahí abajo Antes de ir por ahí abajo Vamos a ver por aquí Uy Por aquí no hay nada ¿No? Creo que no Euu Bueno pensé que se yo por aquí Euu Aquí vamos A ver yo A ver bueno Esto vamos a seguir Yo soy yo Aquí vamos Oh verdad Hay bombas Según ese tipo Que hay trampa No sé Escuché algo Que no me gustó ¿Cómo se ha hecho esquiador? No tengo navaja No tengo navaja No creo No quiero hacerme el bate Eh Ya me vio Ven acá pues Adiós Chúpalo 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 Lo tengo que hacer No tenía navajas Eso Va a eso Me gasté el palo Bueno Te le desvole la cabeza Te lo mereces por tonto A ver Quítate Por aquí Ok Eso 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 ¿Qué? ¿Estás bien? Estoy intentando aprender a silbar Ah Tú tampoco sabes Yo tampoco sé No puedo tampoco Yo tampoco puedo Tijera Oh yeah No sabe nadar Y no sabe Eso Silbar Pero yo soy su senador Así que perdió Aquí hay muchas cosas Recordatario Recogen más pastillas Pero así puedo conseguir Algunas municiones Adicionales Solo hasta la próxima entrega Con el test Quedan tres semanas Test está más muerta Que un chorizo blandango Así que no me diga nada Que me voy a poner a llorar ¿Por qué no? Fíjate Antes de Ayer no había nada Por aquí Es que no sepa pasar Muchas gracias Oye Muchas gracias Ok Otra aquí No por aquí no hay nada ¿No? ¿Se podía pasar yo por aquí? ¿Soy tonto? No sé ni por qué Ok Es verdad Pateala ¿no? Que un De acuerdo Dame tu pie Solo ábrela Nada más Seguro Dale Con cuidado Bien Obviamente Bien Listo Bien hecho Te gozo ¿eh? Gracias Mucho bien Si me gusta Voy a cambiar Claro La otra está Si La otra está Más desgastada ¡Una! Por ahí se puede Espérate ¿Qué? Digamos que este amigo Tuvido Pasta un auto ¿Después de qué? Bueno Después Vamos a Vocar Madre Indico que es tu hermano Lo más importante Es que era O sea No sabía Donde Ponte Muy lejos de aquí Eso Necesitamos El auto ¿Qué? Hey mira What Ñomos Sí Ñomos Cielos Tuve un libro De ilustraciones De ellos Siempre pensé Que eran lindos Las hadas no Me dan asco Es verdad Sí O sea Kennedy Que es la más bonita Tu papá Y Tongo Es buena Sí Esto sí Es horrible A ver A ver Si ya Oh Esto 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 Acá No hay nada Cinta Cool Me parece Correcto Aquí Aquí Esas cosas Ya tengo Para Falta 5 Una más Aquí puedo Crastear Puedo Crastearle Esto O cuchilla Ok Ok De ti Maríne Opin Hueco Caramá Caradí Tres Fue Yo no fui Fue Tete Pe Pe Te Ya Fue Con cara De Wandú Sal Liste Tú En la casa De Pinocho Todo Cuando Nada Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Se Tres Ocho No Pues Que se va A hacer Una Vajilla Porque Si no Turbio Lo vamos A tener Hoy Pensaba que Devía Trampar Porque Si no Turbio Lo vamos A tener Pero Eso Lo vamos A seguir En el Siguiente Capítulo Porque Ya Hemos Jugado Mucho Así Que Espero Que Les Gusta El Video Si No Le